Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Bueno, el día de hoy les traigo un maquillaje súper bonito de Halloween. Yo no quise ser un monstruo o algo así porque pues no sabría cómo hacerlo. Este, además no utilicé cosas como heridas falsas o eso, o sea, utilicé solamente la paleta de 120 y pues súper fácil. Este, no sé, también les quiero decir que no he ido a pedir Halloween y hago ese tipo de cosas, ni voy a fiesta, ni me disfrazo. Pero, pues no sé, me gustó mucho este maquillaje, espero les guste. El peinado pues es un simple peinado-despeinado y bueno, el maquillaje, no sé, está súper bonito. Estas son las mismas marcas del lápiz negro en vez de usar pestañas postizas. Si quieren ustedes, pues pueden utilizar pestañas postizas. Y bueno, no sé, espero que les guste mucho, quédense a verlo y comenten, por favor. Les mando un besote y gracias por estar ahí viéndome y suscribiéndose, ¿ok? Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno chicas ya estaría el look terminado solamente hice con hice este maquillaje con la paleta de 120 con los colores blancos con unos cafés naranja y amarillo y bueno super fácil también con la ayuda del maravilloso jumbo black bean de NYX y bueno el cabello ya todo despeinado así lo llevo si no pues se pueden hacer rizos o como ustedes prefieran y bueno no se me gusto mucho el resultado espero les guste también a ustedes y nos vemos en la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video